A este amor le perdí ya la pista Te fallé, se cayó mi conquista Sé que no te gustaron mis flores Y mis besos no fueron los mejores De este amor solo quedan pedazos Uno más a todos mis fracasos Pero si algún día te arrepientes Y quisieras buscarme no lo pienses Estaré por ti siempre esperando Por la vida perdido y vagando Estaré por ti siempre buscando Que regreses solo imaginando Estaré por ti siempre esperando Por la vida por ti preguntando Estaré por ti siempre rogando Que regreses siempre imaginando No corazón no le llores Fuiste tú que dañaste estas flores Ahora solo pedazos han quedado De este amor que siempre fue sagrado Anda pues sigue así caminando Imposible que se quede a tu lado Estaré por ti siempre esperando Estaré por ti siempre esperando Por la vida perdido y vagando Estaré por ti siempre buscando Que regreses siempre imaginando Estaré por ti siempre esperando Por la vida perdido y vagando Por la vida por ti preguntando Por la vida por ti preguntando Estaré por ti siempre rogando Que regreses siempre imaginando Estaré por ti siempre esperando Estaré por ti siempre esperando Gracias.